Música Un día de hoy los paisanos que están lejos quisieran estar viendo este acto porque es el compromiso de regresar a una tatauca de respeto, de organización con proyectos de crecimiento, nuestra gente, nuestros hijos, la gente que nos viene Señoras y señores, pueblos en general que hoy, un día tan importante, un día histórico para todo el pueblo de San Cristóbal Tantlauca quiero agradecerles al pueblo general por honrar con su presencia el día de hoy, como este evento tan importante, un evento histórico y agradecerles a todos en el beneficio de cada ciudadano que lo que piense cada uno de ustedes también se tome en cuenta y todo el trabajo, ¿qué es eso? Música 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 Música